Hola, espero que estén muy bien, hoy vamos a armar nuestra estructura para la piñata de estrella una piñata navideña, una piñata tradicional como ya ven, en el video anterior les mostramos como elaborar esto como empapelar el globo para elaborar su piñata ahora lo que vamos a hacer es sacarle el globo, el globo aún está allí, inflado sacamos el globo, esperamos que se desinfle pero mientras se desinfla, ahí disculpen que estoy un poco ronco vamos a hacer el corte, yo hago este corte, acá arriba, un corte circular que es por donde van los dulces de la piñata aquí todavía está el globo, vamos a romperlo más rápido y bueno, sacamos los trozos del globo y dejamos nuestro círculo acá arriba pueden arreglarlo si les gustan, que quede un poquito más proporcional, más bonito ahora lo que yo hago, el siguiente paso sería colocarle la cuerda a la piñata la cuerda, lo que hago es abrirle un hoyo acá, en la parte de arriba, de un lado yo uso la tijera, si tiene otra herramienta que funcione mejor, estaría bien aquí está este hoyo, ahora le voy a hacer el otro de este ladito que serán las salidas, y ahora le voy a abrir un hoyo siguiendo este acá abajo y hago lo mismo del otro lado ahí están cuatro hoyos ahora lo que vamos a hacer es introducir la cuerda, rafia o lo que tengan como cuerda vamos a introducirla por uno de los hoyos de acá arriba y sacamos por el que está abajo y la vamos a pasar por abajo si se fijan, esto va a sostener nuestro globo bueno, nuestra base ya no es globo y sale por este lado ahora aquí medimos cuánto vamos a necesitar si se ve aquí arriba medimos aquí lo que vayamos a necesitar, lo que vayan a dejar y vamos a cortar a cada rato se me pierde la tijera cortamos aquí y listo así queda nuestra cuerda yo para asegurar mejor la cuerda siempre le coloco silicón caliente aquí y queda más duro esto pueden usar silicón caliente o cinta adhesivas diurex para que se sostenga la cuerda y no ande así desbloja la cuerda así y es porque el silicón está caliente creo vamos a ver si sale por aquí un poquito no sale porque la acabo de apagar ahorita lo dejé de usar pero normalmente le coloco silicón caliente aquí y ya se sostiene a lo mejor la cuerda bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer serían los conos esta piñata que vamos a hacer va a hacerle cinco conos ya después en otro video les voy a mostrar cómo hacerla de siete conos o siete puntas aquí tengo el caple este caple viene ya elaborado ya hecho ya decorado con este ¿cómo se diría? este color plateado metálico metálico lo que vamos a hacer es hacer uno de los conos y vamos a usar una regla regla de un lápiz este cono yo lo hago de 40 centímetros miro aquí de 30 y le agrego 10 desde la punta para acá y vamos a hacer lo mismo de este lado desde esta puntita medimos y le agregamos 10 para hacer los 40 ahora lo que haremos es hacer una media luna desde punta a punta hacemos una media luna ¿no se ve? si no se ve vamos a hacerlo con plumón más o menos desde esta desde esta de esta rayita hasta la otra raya donde medimos y esto es una media luna no importa que les quede dicho eco lo importante es que se unan ahí los dos los puntos y bueno vamos a recortar después de recortar les va a quedar después que cortamos les va a quedar algo así algo parecido a esto y ahora lo que vamos a hacer sería hacer el cono que es enrollando así lo van a enrollar llevar hacia adentro tratando de que aquí les quede la puntita con un bollito para poder colocarle el papel que va aquí en las puntas de las estrellas luego de esto cuando ya tenemos la forma del cono vamos a colocar cinta plástica aquí o diurex o silicón lo que a usted se le haga más fácil de usar y ya se va a hacer la forma hasta que tengamos algo así yo aquí ya tengo uno del color que les mostré ahorita aquí les coloqué el diurex la cinta y ya está listo luego de tener las cinco puntas cinco puntitas vamos a hacer estas pestañas vamos a recortarlo así estas pestañitas con la tijera si la ven y la vamos a doblar hacia afuera así hacia afuera llevamos las pestañas todas cortadas si ahora vamos a agarrar nuestro globo aquí está nuestro globo ahora nuestra pelotita nuestra base y vamos a empezar a colocar las puntas o los conos cada cono yo empiezo siempre de la parte de arriba aquí recuerden que este globo es globo tamaño 12 número 12 esta base la decimos con globo número 12 y ahora vamos a pegar aquí lo que yo hago es con silicón caliente le coloco silicón caliente a todo esto voy colocando silicón caliente y lo llevo hasta acá y espero que se sostenga después de esto le coloco cinta plástica o diurex cinta adhesiva o diurex le voy colocando en esta parte y ya se van sosteniendo si yo no les quiero mostrar el proceso aquí directamente porque no tengo los conos todavía hechos pero ya les voy a mostrar como queda después que usted coloca los conos mira va a colocar este acá y el que le sigue aquí tratando de llevar el mejor orden luego el otro y así sucesivamente muy bien miren aquí está ya uno elaborado yo lo que hice fue colocarle diurex o sea silicón caliente a los conos para pegarlo aquí a la base le coloqué diurex en todo en toda la parte de abajo luego de que le coloque a este voy y pego el otro y hago lo mismo y hago lo mismo y hago lo mismo y el se sostiene muy bien miren queda bastante resistente muy duro pero depende del diurex que ustedes usen yo estoy usando uno que se llama R-tape R-tape pueden ver lo que adentro los colores y eso a ver si lo consiguen por ahí es bastante tiene bastante pega si no vamos a diurex es bueno que disculpen que empapelen aquí o sea que coloque el periódico con engrudo para que se sostenga mejor cada cono porque si no no se va a sostener y va a quedar muy flojo y se va a caer a la hora de decorar van a estar sueltos no va a funcionar y lo importante es que la piñata sea funcional que ella resista y aguante por lo menos unos 5 una 5 palazos entonces es importante aquí vemos ya el hoyo la cuerda y ya esta piñata está lista entonces ya tenemos nuestra piñatita gracias por ver el video recuerden que en el próximo video vamos a decorarla espero que lo estén esperando con ansia a nosotros nos gusta enseñarles lo poquito que sabemos lo que estamos haciendo Dios les bendiga recuerden suscribirse darle like y compartir el video nos vemos en un próximo video y recuerda novato hazlo tú mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!